Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Muy buenos días, antesala del fin de semana, hoy es jueves, como siempre a esta hora Estamos en el aire, canal 1 de Wynn, 38 de Altís, 60 de Claro y 61 de Aster Estamos en Estados Unidos Rocco y en la web ctv.com.do para todo el planeta Estamos en el aire con excelente comida Vamos a ver lo que tienen plan y para hoy, tengo un plato, un flan Ingredientes en pantalla, tengo un flan de queso camembert Que tengo como leche Mielex entera Tengo azúcar, queso camembert castelo y huevo Para hoy tengo otra vez este espumante, semiseco como maridaje Hoy día vamos a hablar sobre los espumantes Que no es un vino solamente para celebrar También lo recomiendo para los aperitivos O para iniciar una buena cena Estos vinos se pueden clasificar de varias formas Por la cepa, por la forma de clasificación El nivel de dulzón Y la denominación de origen Veamos de que se trata La cepa, la más conocida y en la mayoría Se trata de chardonnay y o pinot noir El método de gasificación El tradicional es el método champenois Y se trata de fermentar el espumante dentro de la botella Hay otro método que se llama el charmat Donde ocurre la fermentación, pero en este caso dentro de una cuba Y hay otro método que es una inyección de gas carbónico Que no es muerto Porque la burbuja se pega en la copa Y no danza ni fluye como en este caso También están los métodos de clasificación como el dulzón Con muy poco azúcar Un brut nature Con un nivel medio de azúcar Como extra sec O un nivel un poco más alto de azúcar Un sec Finalmente están las denominaciones de origen La más conocida El champán Pero también hay otras dignas de probar y degustar Como el sec Alemán El cava Español Y el lambrusco italiano Vamos entonces a la pausa Pero antes, antes de la pausa Vamos a ir a la cocina A ver a lo que nos tiene Dani hoy Con el plato de hoy en cocina Y de ahí vamos a la pausa Gracias a quien? A Quesos Michel El único Que hizo su etiqueta y 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Y bueno Ahora vamos a hacer un delicioso flan de queso camber Y lo primero que tenemos que hacer para esto Es pelar nuestro queso Pelar nuestro queso Delicadamente Lo vamos a trocear Y bueno Por otro lado Vamos a mezclar en nuestra olla Vamos a retirar un poquito Vamos a mezclar en nuestra olla La leche Y el azúcar Aproximadamente 250 ml de leche Y 45 gramos de azúcar Y ahora bajamos al fuego Y una vez ya Con nuestra reducción de leche Y queso camber Vamos a proceder A batir un huevo Con un poco de leche A incorporarlo Y luego vamos al horno Vamos a poner en nuestra flanera O capacillos Y muy importante Nunca llenar Hasta arriba Siempre dejar un espacio disponible Para que nuestro flan suba Entonces Ahora bajaremos al horno Muy importante La temperatura La temperatura de nuestro horno Tiene que ser 350 o 400 grados Fahrenheit Y al momento que vamos a hacer flan Siempre Poner un poco de agua En nuestra placa Para así crear Ese efecto de cocción De baño de María Les recuerdo muy importante Autoker Autoker es su auto En manos experta Tiene un club para la gente Como tú Una vacación naco Con el 566-0743 Subauto En manos experta Usted Que le encanta hacer regalos Piensen siempre en Majefesa Majefesa es una empresa española Que tiene los mejores homenajes Para su cocina Majefesa está de venta En sus mercados Y tiendas especializadas Y bueno Ahora vamos a pasar Al emplatado De nuestro flan De queso Camemberg Y lo primero Que vamos a hacer Con unos Unos brochados Al plato Me gustan mucho Este tipo de decoraciones Porque la sencillez Es que dan La verdadera Los verdaderos detalles Un poco más Entonces pondremos Nuestro flan aquí Con un topping De frutos rojos Perfectos Para acompañar Este plato O este postre Más bien Unas hojitas De menta Y voilà Esto está Ya Que tal Amigos Llegar a ti Siempre ha sido Lo más importante Y hoy Más que nunca Nuestro compromiso De proveer Lo esencial Para ti Y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día Es una gran oportunidad Dada por Dios Para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos La vida nos ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa Es la orden Seis pies de distancia Entre unos y otros Guantes Su mascarilla No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa Si estamos seguros Seguiremos despertando Sonriendo al sol Pensando que este Es otro gran día Para todos nosotros Y los nuestros Puede impedirnos Estar a kilómetros De distancia Aun así Desde cada hogar Y con cada taza Seguimos unidos Por esa costumbre Que nos alienta Haber un mejor mañana La vida nos ha cambiado Si Pero lo mejor De lo nuestro Eso siempre permanecerá Todos tenemos gustos Que nos hacen únicos Algunos quieren ser influencers Voy a enseñarles Cómo preparar El verdadero shake Con Melex Instantáneo Y otros Ya lo son Salud Algunos siguen Una rutina Para la avena Yo siempre le he hecho Cuatro cucharadas De Melex en polvo Y otros Bueno Aún no saben Lo que es eso Pero al final Todos tenemos Algo en común Sabemos apreciarlo mejor Diles El sabor Nos hace únicos Estamos de regreso En Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Bueno cariño Hay una niña linda Aparte de Ash Que es un proyecto Que en el año 2020 Se hizo Comenzó a hacer Y por asunto De la pandemia Tuvo que manejarse Un poquito Con más discreción Que se llama Estancia Azul Es un sitio Hermoso De verdad Cuéntame Sí bueno Estancia Azul Es una casa Que está ubicada En Bellavista Para eventos Realmente Ahí alquilamos Los espacios Tanto con la parte De la comida O solamente El espacio Son espacios abiertos Que están dedicados De manera empresarial Y para actividades De boda Cumpleaños Bautizos Cualquier tipo De reunión Y que sea Porque hay Diferentes espacios Hay un área De piscina Con jardines Eso te va a decir Si yo quiero Por ejemplo Utilizar las instalaciones Y aparte Eso también El catering Me dan el servicio Sí claro O sea Damos el servicio Completo Desde O sea Lo que es la comida Lo que es la decoración Lo que es El servicio De mayordomía Camareros El bar Todo O simplemente La casa en sí Importante Los teléfonos Las redes sociales De todos los negocios Aquí Sí bueno Estamos aquí En Santo Domingo Con el 809-533-4769 En nuestras redes Fusion Market TR Fusion Market And Bakery Y Ash Cigar Wow Señores Si ustedes sepan Que de ahí No viene más nada Vamos entonces A hacer un regreso General De lo que hemos visto Esta semana Aquí en Fusion Market And Bakery Muy bien Y Ash Cigar Y Ash Cigar Todas las redes sociales Gracias por ver el video. Bueno, Carini, gracias. Y de verdad yo quisiera motivar a la gente a que aquí también hay cocteles. También, tenemos un bar muy lindo y súper completo en el cual tenemos todo tipo de bebidas. Tenemos jugos, cerveza humana, cervecita siempre fría, todo tipo de cocteles. Realmente nosotros estamos preparadísimos y simplemente esperando lo que vengan a disfrutar. Vamos a ver entonces los cocteles, algunos de los cocteles que se preparan aquí en Fusion Market también. Gracias y seguimos disfrutando de la pasión de la cocina. ¡Suscríbete al canal! 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 a aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. La vida nos ha cambiado, algo sucede en el mundo, quédate en casa, es la orden, seis pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla, no sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros, seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros, puede impedirnos estar a kilómetros de distancia, aun así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso no. Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros, estamos más listos que nunca para protegerte. Conscientes que después de 46 años, la confianza empieza en casa. Tu seguridad, nuestro objetivo cada día. Dominican Watchmen, gente segura y confiable. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos, algunos se van a lo clásico, mi vida no arrancas en mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros, él es un poco cuadrado, son más osados, por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta, tres cucharaditas con vainilla, un poquito de canela para reír. Y otros, seis cucharadas, un par de fruticas y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común, sabemos apreciarlo mejor. Vilex, el sabor nos hace únicos. Viste de Gala tu cabello, línea capilar elaborada con los más altos estándares de calidad para fortalecer su cabello, aportando cuerpo, volumen y suavidad, a la vez que lo repara y regenera. Síguenos en Facebook e Instagram en Gala Cosméticos SRL y www.galacosmetic.com. Teléfono 809-596-8224. Estamos de regreso en Pasión Gourmet, gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso. Bien, recta final de hoy jueves, como siempre hasta ahora estamos en el aire, repitiendo esta noche al 12, en los mismos que te ve en su pantalla. Este plato está fantástico, Dani se botó hoy con su flan. Ingredientes en pantalla, tengo un flan de queso Camembert, que tengo como leche Milex entera, tengo azúcar, queso Camembert castelo y huevo. Para hoy tengo otra vez este espumante semiseco como maridaje. Hoy día vamos a hablar sobre los espumantes, que no es un vino solamente para celebrar, también lo recomiendo para los aperitivos o para iniciar una buena cena. Estos vinos se pueden clasificar de varias formas. Por la cepa, por la forma de gasificación, el nivel de dulzón y la denominación de origen. Veamos de qué se trata. La cepa, la más conocida y en la mayoría se trata de Chardonnay y o Pinot Noir. El método de gasificación, el tradicional es el método Champenois y se trata de fermentar el espumante dentro de la botella. Hay otro método que se llama el Charmat, donde ocurre la fermentación, pero en este caso dentro de una cuba. Y hay otro método que es una inyección de gas carbónico, que no es muerto. Porque la burbuja se pega en la copa y no danza ni fluye, como en este caso. También están los métodos de clasificación como el dulzón. Con muy poco azúcar, un Brut Nature. Con un nivel medio de azúcar, como Extra Sec. O un nivel un poco más alto de azúcar, un Sec. Finalmente están las denominaciones de origen. La más conocida, el Champagne. Pero también hay otras dignas de probar y de gustar, como el Sec, alemán. El Cava, español. Y el Lambrusco, italiano. Mañana, hasta hacer de todo con el queso Camembert. Ya lo saben ustedes, aquí en Fusion Market, en la Rómulo Betacón 279, para compartir con ustedes buena música, buen tabaco, buena comida, buen vino. Y lo más importante, muy buen servicio. Nos vemos mañana, como siempre, disfrutando de la pasión de la cocina. Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presentó Baldón, 50 aniversario, un legado que da gusto. Presentó Y NOMBUD Y NOMBUD Z reflection